Winter Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Buenas estadísticas en el arribo de hoteles flotantes a la terminal Punta Langosta, pese a ser catalogados estos meses como temporada baja. Náuticos no están de acuerdo en que al renovar sus libretas de mar, les pidan nuevamente tomar cursos que ya tienen. Más de 20 jóvenes de entre 7 a 16 años que eran víctimas de trata de personas fueron rescatados de dos inmuebles en donde los elementos policíacos también detuvieron a varios presuntos responsables, esto en la zona centro de Playa del Carmen. Se ha dado a conocer que el Gobierno de México pagará 85 millones de pesos como reparación del daño a las víctimas del incendio en la Estación Provisional de Ciudad Juárez, del Instituto Nacional de Migración, que dejó como saldo 40 migrantes muertos y 28 más heridos. Autoridades de California lidian con al menos una docena de casas lujosas severamente dañadas por un socavón de tierra en la península de Palos Verdes, en el sur del estado. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. WINGET Fast Ferry presentó www.estaspec.org mcgozm.4 soles